Buah, loco, escúchate esto que me acabo de hacer que te vas a quedar muerto tú Tengo hash, tengo pass, estoy recolectando cash, posting for the flash Qué rico los labios de tu crush, Rezor on the land, puto de te pegar Un besito pa' mis fans, en la clase, en la clase En la cama ponía fly, Emmy Ray, la TN dorada, Sting Twips a lo grave Diamantito en la oreja, la carrera en la sien En el barrio me miraba mientras te prendía el ace Es un poseador, su familia tráctil, le lleva siempre oro, es un playboy líder Bailamos pegado, es que somos la ciber Le robó el corazón, me llaman el estiler Ese flow va a calar, un tribal tatuado De parís escuchando hardcore, estoy de lado a lado Que cuando le baila el tiempo se queda hipnotizado Me dices wow Soy como soy, me gusta vacilar Tu maleanta, tú maleanta, tú maleanta, que le gusta ronera En la cama ponía fly, Emmy Ray, la TN dorada, Sting Twips a lo grave Diamantito en la oreja, la carrera en la sien En el barrio me miraba mientras te prendía el ace Tiene un rollito parecido al MySpace Una bandolera cuchi aunque sé que es fake La hace jarra pa'l, chanda el Paris Saint Germain Se va a to' los fines de la fábrica pa' ponerse al cien Yo soy chulo más que tú, yo soy chulo más que tú Estoy comiendo boogaloo, gafas pa' quitar la luz Modo hoe en modo loop, take the money then I go Modo hoe en modo loop, take the money then I go Modo loop Yo soy chulo más que tú, estoy comiendo boogaloo Gafas pa' quitar la luz, modo hoe en modo loop Te tengo en modo loop, modo loop Te tengo en modo loop, modo loop Rich Doll, tu novia, me conoce Ella es mi bitch Y nunca, refiao, siempre hago pic En la cami ponía Fly, Amy Reds La TN, Doradas, Tintu y Saloguets Diamantito en la oreja, la carrera en la sien En el barrio me miraba mientras te prendía la ley En el barrio y me pasa a ver Dame una papela que lo lío otra vez Rojo, Mercedes-Benz Se iba a 200, ahora multiplica por 10 Multiplicalo por 10, ahora te hago enloquecer Ahora vas a hacerme fiel Va, vas a hacerme fiel Multiplicalo por 10, ahora te hago enloquecer Ahora vas a hacerme fiel Va, va, vas a hacerme fiel ¡Muy bien! Gracias por ver el video.